Hey, saludos mi gente, Keutis de los Santos, El Gato Malo, en un popurrí para el gran artista bachatero, Raulín Rodríguez, que para mí es uno de los mejores intérpretes que tiene la bachata y uno de los que toca merengue, bien ejecutado. Mi agrupación y yo, Maestro Raulín, le vamos a interpretar algunos de sus éxitos en merengue, y dice así. Gracias por ver el video. Raulín, Raulín. ¿Qué te pasa, vieja? Ven, que quieras de conflautarte. Raulín, Raulín. 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 Y yo le dije Váyase pa' la iglesia y póngase a rezar Váyase pa' la iglesia y póngase a rezar Que ya nada le queda de su viejo carnaval Que ya nada le queda de su viejo carnaval Quisiera saber si no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que si un día volviéramos a vernos No quiero saber hoy de tu vida Después de este momento en que partiste Dime si te ha cenado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Dime la verdad, me alegra verte Lo que no daré yo por retenerte Y es que nunca pude llegar de amarte Traté el intento poder olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague por tus caricias De tu pecho abierto cerrar mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Hazme feliz Maestro Raulín Maestro Raulín Salúdame a Lucha Allí en la Más de Santa Cruz Yo llevo una pena que de mí no sé Yo llevo una pena que de mí no sé Yo llevo una pena que de mí no sé Vivo recordando a mi amigo José Vivo recordando a mi amigo José Me lo digo y hizo aunque ya no esté Me lo digo y hizo aunque ya no esté Quiero que recuerde a mi amigo José Quiero que le cante a mi amigo José Quiero que le cante a mi amigo José Quiero que le cante a mi amigo José ¡Suscríbete! Esto es lo que se llama un homenaje Un popurrí en merengue Del cacique Raulí Yo me enamoré de una linda chica Yo me enamoré de una linda chica Tuve buena suerte, ella es muy bonita Tuve buena suerte, ella es muy bonita Como soy un hombre que me gusta la fiesta Como soy un hombre que me gusta la fiesta Te invité a bailar a la discoteca Te invité a bailar a la discoteca En medio del salón la gente miraba En medio del salón la gente miraba Cómo iba perdido eso que bailaba Cómo iba perdido eso que bailaba Y los miraban, la gente criticaba Cómo iba perdido esos que bailaban Y los miraban, la gente criticaba Cómo iba perdido esos que bailaban Y los miraban, la gente criticaba Cómo iba perdido esos que bailaban 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 Ahí, sorry Cómo iba perdido esos que bailaban Eque a Raulín hay que A Raulín hay que Es que a Raulín hay que Hay que sacarle lo de él también Yo tengo un amigo allá en San Francisco Yo tengo un amigo allá en San Francisco Y se llama Arsenio, el rey de los ricos Y se llama Arsenio, el rey de los ricos Arsenio Caramba, yo lo quiero mucho Arsenio Caramba, yo lo quiero mucho Porque él es muy bueno y tiene buen gusto Porque él es muy bueno y tiene buen gusto Gracias por ver el video Arsenio me dijo que iba a Paranagua Arsenio me dijo que iba a Paranagua Tuvo al fracasar en busca de su amada Tuvo al fracasar en busca de su amada En su corbeca fue a buscar su amada En su corbeca fue a buscar su amada Se tuvo al matar en camino en agua En su corbeca fue a buscar su amada Mi amor al fracasar en busca de su amada Música 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 La pasaré lejos de mi madre, lejos de mis hermanos y de mi mamá, ay Navidad Navidad, Navidad, ay Navidad, 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 que triste será Navidad, Navidad, ay Navidad, 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 que triste será Música 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 Música